Y hace más o menos tres meses tomamos la decisión de comenzar estas obras que hace aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de dos meses comenzaron efectivamente. Así que bueno, la verdad es que en otros años tuvimos otros proyectos que por ciertas circunstancias ya conocidas no la pudimos llevar adelante. Pero indudablemente la decisión está tomada, más allá de algún impedimento, de algunas voces críticas que sin duda se escuchan siempre cuando uno intenta hacer, hay otras personas que intentan tratar y impedirlo. Pero bueno, nosotros estamos decididos a hacerlo. Esto, como ustedes ven al final del video, fue una hermosa plaza pública. Bueno, que la última, que yo conozco ya definitivamente y por experiencia propia, en su momento la empresa también y Castro puso mucho dinero ahí para hacerla, para limpiarla también, porque ya era una plaza antes, pero después eso se había ordenado. Y bueno, después de eso, la verdad es que hace mucho tiempo que viene, que eso ha sido, van a decir, que alguien dice que había planta autóctona, seguramente es lo que no conocen igual. Eso es lo que yo ya, claramente. De hecho, si nuestra decisión es no tocar ningún tipo de planta autóctona, la reserva natural que hay ahí estaría cometiendo algo ilegal, pero estamos convencidos de que estamos haciendo absolutamente nada ilegal. Así que estas obras, como ven, se están avanzando. Esperemos que las tareas se sigan desarrollando, porque no es solamente el tema de... A ver, no queremos que ustedes y la gente enfoque esto como solamente una plaza pública. Hay otras cosas alrededor de Vuelta a Obrigado. Primero, porque es una zona, un lugar paradisíaco que la visita muchísima gente. Obviamente no en su último tiempo por el tema de la pandemia que estamos sufriendo, pero Vuelta a Obrigado es uno de los lugares más visitados de nuestro distrito y muchísima gente lo conoce. Aparte, es un lugar emblemático ahí el 20 de noviembre. Se recuerda la batalla de la Vuelta a Obrigado, que fue un hecho histórico en nuestro país. Es el día de la soberanía nacional.